Prepararse para la muerte porque es un ciclo natural de la vida, y más cuando se trata de atender a enfermos terminales que sufren de dolor y una agonía lenta. Es parte de lo que dijo el doctor Juan José Rodríguez Sendín, quien es presidente de la Comisión Central de Deontología de la Organización Médica Colegial de España, y quien dio una conferencia a médicos y directivos del Instituto Estatal de Cancerología con el tema, los dilemas éticos del fin de la vida. Es un debate permanente entre los médicos y entre la población. La muerte no se acepta bien, se acepta mal y se confunde, forma parte de la propia vida, y siempre está la quimera de querer terminar con ella. Los médicos podemos hacer bastantes cosas contra el sufrimiento y el dolor, contra la muerte siempre perdemos la partida. Entonces, es siempre lo mismo, es reflexionar para ver si mejoramos, para ver si avanzamos, para ver si intercambiamos experiencias, para ver si intercambiamos sensaciones, para ver si colocamos mejor oferta de servicios en atención al final de la vida, en paliativos, que así se llaman. Y esta necesidad ocurre tanto en España como en México. Y esto se trata de intercambiar, de mejorar, de intentar avanzar en algo que siempre ha sido muy difícil. Dijo que para que haya calidad de la atención en la fase final de los enfermos, se tiene que invertir suficientes recursos en el sector salud y las unidades de especialidades. Mire, para mejorar la calidad de vida de los pacientes, los médicos siempre estamos dispuestos a mejorarla. En primer lugar, se necesitan recursos. No hay milagros. Han mejorado mucho las cosas, pero se pueden mejorar más. Se necesitan recursos necesarios para hacer los servicios que presta la población. No se pueden pedir, digamos, milagros sin falta de recursos. Hay decisiones políticas previas que se tienen que tomar para dotar de recursos adecuados y de medios a los profesionales. Y, por supuesto, de capacitarlos también. Es muy importante atender la muerte de todo el mundo. Todo el mundo se va a morir. Supone que hay que hacer un esfuerzo de recursos. Tiene que llegar la formación a los médicos de cabecera. Tiene que llegar a los médicos generales. Tiene que llegar a los servicios especializados para situaciones especiales. Recursos. Recursos. Recursos suficientes. No nos podemos engañar con pedir mejores resultados si no hay recursos suficientes. Tampoco en exceso, pero los justos. En esta fase final de la vida en los enfermos, un pilar fundamental para el paciente es la familia. La familia es un colchón amortiguador de todas las tensiones de los seres humanos. Y es absolutamente fundamental tanto al hacer como al morir, por supuesto que sí. Forma parte también de esa colaboración que tiene que prestar la familia con el cuerpo médico. Y otros agentes, no solamente la familia y el cuerpo médico. Hay más agentes como, por ejemplo, la enfermería, psicólogos clínicos, etc. Hay muchos más agentes que tienen que colaborar en la mejor respuesta a la gente. Enrique Guzmán, Noticieros Televisa.